Bien corto se nota cuando llego Con la motita que fumo despego Varias morritas vienen luego luego Y si es la neta el chileno es un juego Desde el morrillo me gusta el refuego Rosa pastel es a comodo nego También privados los mandamos llenos Vacas de azora y aumentan los ceros Si hay que gastar para aceptar dinero Y últimamente como lo que quiero Con varios tratos en el extranjero Y se los mandamos de diciembre enero Y agarre vuelo a ponche se me bien carnal Que la noche apenas no va a empezar Florín con cuernos y es para tirar Y del H el viejo pa' confirmar De rique desperta bien tumbado lo trae Parimbacul le gusta arroz y sal En un leño andoles es pa' volar Y afirma el viejo bien estacionar Y bien jalados mi pachinito Y arriba la bandera mi viejo Arriba con los vatos Y a ellos los patos con panas Chao Viendo pa' arriba ahora voy en aumento Como le llegamos no fue lento Gracias a Dios ahorita el movimiento Ya se está dando y ando bien contento Y en el lado al lado ahora me ven sonriendo Y ya se preguntan que es lo que ando haciendo De la amarilla y corridos moviendo La vida se hizo fácil fui creciendo De la Ipahuana sin flores de a centro Y a las morretas las llevo pa' adentro Con la de Bach pa' que arriba la siento Y así se hizo noche y aunque son presiento No fue ya gratis y le tuvimos que entrar De de abajo salí bachón de andar Ya miré la chamar y pa' calar Y en Pergui salí con lo de en pasar De la Cica por agente accional De las cadelas para trabajar Valgabachos son bando a veces van Y con su carnal se va a destrampar Arriba las presas en medio Procete Y con su carnal se va a destrampar